Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es algo que me pareció muy interesante para traer al canal Que es algo que yo hago, algo que no mucha gente hace y tal vez no es tan conocido porque bueno La mayoría dicen, bueno voy a farmear y ya Pero que vamos a hacer hoy, vamos a buscar farmeos de una forma que nos de más tiempo libre Porque cualquiera va a una zona de farmeo y se agacha y le pega a los zombies, se agacha y le pega a los zombies Que es lo normal, ¿no? Uno va a una zona verde, amarilla o roja y va caminando, se agacha y le pega a un gordo, a un flaco, etc O si está muy apurado va con un machete y baja a todos los zombies a zona roja o con un arma de fuego Pero, ¿qué me parece a mí? Desde mi percepción es muy eficiente farmear zona verde si yo, suponte, termino este video Me pongo a editarlo, recorto las partes que no van, bla 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 Y mientras estoy en zona verde en automático Y ahora lo van a ver, me parece muy rentable porque en zona verde no aparece el grande Hay bastantes recursos, lo suficientes como para que sea rentable farmearla Así que bueno, vamos a ver, les voy a explicar mientras lo hacemos Vamos para el video Bien gente, aquí estamos ¿Qué vamos a necesitar para farmear una zona verde sin prestar atención? Acá no pasa nada, lo único que tienen que vigilar y estar muy atentos es al hambre y a la sed ¿Por qué? Porque si vamos a ir a farmear en automático, estando ocupados haciendo otras cosas Dejan el celular o la PC o lo que sea, donde sea que estoy jugando, en la tablet Lo dejan acá, la dejan en la mesa mientras, no sé, están viendo algo o mientras están viendo un video o lo que sea Que no están haciendo en el mismo lugar Tienen que estar seguros de tener mucha hambre y mucha sed De tener suficiente De hecho, voy a comer algo, voy a comer algo antes de ir Ojalá se pudiera comer esto que ya no sirve para nada Vamos a llenarnos de sed y de hambre Obviamente no voy a llegar al amigo leal, si no, no sirve testearlo Y nos vamos a zona verde Pueden hacerlo en zona verde de bosque o zona verde de piedra Hace un tiempo yo consideraba que se podía hacer con Glock esto Pero después de estar evaluándolo, vi que se puede hacer con otras armas Pueden hacerlo con cualquier arma que tenga suficiente DPS Yo tengo un millón de bates Si ustedes dicen, Boo, yo tengo un montón de palos de hockey Me parece útil, bueno, sí, pueden probar Van a garantir porque tienen mucho DPS Lo importante es que lleven la ropa Un traje de trabajo Al menos diría yo ¿Por qué traje de trabajo? Porque puede spawnear un horondo Y si están en automático desnudos Matando con un bate No se van a morir Pero si aparece un horondo Que sería el grande de la zona verde Ahí sí pueden morir De hecho, creo que yo morí Sí, sí, una vez morí Porque hice este testeo Y lo hice desnudo Y me mató un horondo A ver, ¿por qué no se puede hacer en zona amarilla Si casi no aparece el grande? Porque me morí Lo hice en zona amarilla con un bate Traje de trabajo ¿Saben qué me mató? El lobo alfa El lobo alfa es un mal sano Que te mete de a 15 Con este traje, creo Y te desintegra Así que vamos para allá Vamos a zona de bosque Para juntar algunos leños Algunas piedritas Lo que hasta ahora he visto Es que nunca me apareció Un bot de arma de fuego En zona verde Si a ustedes les aparece uno En zona verde Coméntenlo en los comentarios Quiero saber porque Ya veo que me termino muriendo un día Después de muchos intentos A ver, lo primero Nos sacamos la mochila Si tienen la moto Déjenla acá Si no tienen moto Vayan con mochila básica Si van a hacer estos trucos Lo mejor Es llevar De hecho como no vamos a usar Bueno, da igual acá Da igual si no vamos a estar Prestando atención Ahí está, lo dejamos en automático Dejen la mochila Pónganse la comida Por si un momento Van a ir Y Ven que se están por morir De hambre o de sed Y tienen la comida Y la botella de agua a mano Que es lo más importante Porque acá van a Los zombies no los van a matar No hay riesgo en ese sentido Y este es Este es el truco O sea, no es una cosa Bastante Simple Pero No sé cuántas personas lo harán Si ustedes están muy ocupados Para jugar Y dicen Casi no tengo madera Casi no tengo piedra Bueno, ahora tengo que trabajar Tengo que Ponerme a revisar Estos papeles O a revisar Estas cosas Estas notas De cosas Etcétera, etcétera Cosas que toman Tiempo y concentración Pueden dejar El personaje farmeando En automático Mientras están haciendo Otras cosas A mí me parece muy útil Porque ahora Justamente ahora Casi no tengo tiempo libre Entre el stream Y los videos Casi no hay tiempo libre Para ir a farmear Y zona roja Es un suicidio Hacer esto Supónganse que van A zona amarilla Hacer una roja Con glocks Para no morirse Les aparece el grande ¿Qué hacen? Se murieron Perdieron todos Perdieron esa glock La ropa Y la mochila Si no la pusieron La moto también Así que tengan eso en cuenta Y se saca bastante De farmeo Lo pueden hacer Varias veces Terminan Vuelven a la casa Terminan Vuelven a la casa Y así Hasta podrían ir a una zona amarilla Y volver a una zona verde Para poder Seguir juntando objetos Si tienen mochila táctica Creo que les alcanza Para dos zonas verdes O más Si no revisan los cofres Si no revisan los cofres Les alcanza y les sobra Creo Más si tienen la moto completa Así que Ese es el truco Veamos cuánto Farmeo conseguimos Vamos a acelerar Y hacemos Pim Antes de acelerar Antes de ese salto Que ustedes están acostumbrados Me olvidé decir algo Si están en zona verde De bosque Créense Dos o tres achuelas Yo prefiero Como puedo darle un poquito Atención Me creo dos Si no le pueden dar Nada de atención Créense tres Un pico Dos o tres achuelas Con tres achuelas Les alcanza y sobra Con dos achuelas Les puede llegar a alcanzar Si un bot les roba Farmeo Así que Cuidense Tengan en cuenta eso A veces los bots vienen Y farmean Y ustedes están en automático Así que van a ignorar El bot El bot si los ataca Ustedes los van a matar Con el bate O con el palo Que tengan Así que nada Tienen que tener un arma De suficiente DPS Como para poder pelear Con un bot Que tenga Y un pico Truchita Bueno Ahora si Ahí Voy a hacer una pausa Y les voy a contar Unos tips Que se me pasó Contarlos Porque es como Cuando uno está muy acostumbrado A algo Se le olvida contar cosas Bueno A ver Hay dos formas De hacer el farmeo Este Número uno Con la mochila puesta Arriesgándose a un posible Si si Perder mochila Número dos En dos rondas Si ustedes Si ustedes llevan Una mochila básica O no llevan mochila Tienen La Tienen la posibilidad De hacer dos rondas Número uno Dejando farmear todo En automático Todo Todos los objetos Del piso Los va a agarrar Creo que son 20 piedras 20 madera Algo así Y las vallas Y la fibra Y la segunda ronda Construirse las tres hachas Y el pico Para ir a farmear ¿Por qué? Porque no da el inventario Detalles Que uno no se da cuenta Lo que vamos a hacer ahora Es De manera más demostrativa Ponernos la mochila Nos vamos a poner la mochila Para que vean Cuánto se consigue Y poder evaluar Cuál de las dos formas Les gusta más Arriesgarse con la mochila O Ponerse una mochila normal O ir sin mochila Y hacer esas dos rondas Veamos Ahora sí A ver Cuánto conseguimos De farmear Muy bien Cuando dicen No hay recursos que obtener Significa que ya terminaron Un poco obvio la cosa ¿No? ¿Lol? Hay un zombie Persiguiendome Estos se spawnean Y te persiguen Por todo el mapa Mientras vos corres Farmeando Ya ven Dos hachas Casi y media Un Menos de un tercio De pico Y consiguieron Un total de 106 de madera Y 18 de piedra Esto va a variar En función de Cuánto les roben los bots Yo he conseguido 60 De madera una vez Una vez me pasó Pero generalmente Consigo 100 Al menos consigo 100 Generalmente Acá Presumo que algún bot Me habrá robado algo Tal vez Y se fue de la zona Muchas veces pasa eso A ver Otro tip Un tip importante Que puede llegar A causar problemas Saben que la zona verde Tiene su propio Mini jefe Está justo En la parte En la parte Superior derecha Les voy a dejar Una imagen Ahí Y de dónde está El mini jefe De la zona verde De bosque Para que si quieren Hacer este truco Y estar más seguros Vayan a buscarlo Directamente Vayan corriendo Hacia él Si no está Lo ponen en automático Y listo No van a tener Menazas grandes Me tuve que comer 4 zanahorias Porque el zombie Me dejó en 30 de vida Yo lo dejaba Mientras en automático Como peleaba Me dejó en 30 de vida Así que ese es un tip importante Dónde está el zombie Y recomiendo matarlo Antes de farmear la zona Ahora podemos revisar los cofres Podemos matar los ciervos Si quieren Si no Ya fue Váyanse Si quieren Solo la madera Ya fue Yo necesito la carne Porque últimamente Los envíos Están jodiendo bastante Piden carne cocinada Y también necesito La tela de los zombies Porque Me estoy quedando sin vendas Tanto Tanto jugar Tanto matar zombies Me está consumiendo las vendas Desde el nerfeo de vendas Que hubo De telas Hace Un año Más o menos Fue fatal Fue fatal Para todos Ahora dan Re pocas telas Un martillo Son bastante raros Los martillos Acá en zona Zona verde No es tan común Que salga Bueno gente Vamos a recapitular Recapitulando ¿Cómo se hace esto? Se farmea Dos formas Número uno Sin la mochila En dos rondas Número dos Con la mochila básica Porque si ven Acá me alcanzó el espacio Yo creo tres hachas Un pico Me pongo un bate Me pongo zanahorias Y bebida Por las dudas Por si tardo mucho O sea Me voy a comprar algo Y vuelvo Y está a punto De morirse de hambre Y de sed Bueno Rápido Le como la comida Y el agua Para que no se muera Eso Déjanselo como seso directo Rápido Por las dudas Número tres Con la mochila táctica O la mochila militar Para poder estar Más tranquilos De que todo el inventario Va a estar de sobra No van a llenarlo Jamás Si ven Las segundas líneas Son de las cosas Del cofre De los ciervos Y lobos matados Así que No van a llenar Su inventario Jamás Con una mochila Militar o táctica Número cuatro Matar Al zombie Que les dije Anteriormente Que estaba Justamente En la parte Superior derecha Les dejo el mapita Otra vez Aquí Para que sepan Donde está Ir a matarlo Y después Ponejarlo en automático Si no está el zombie Ya fue Váyanse nomás Sigan en automático Número cinco Si están muy apurados Se van a la casa De una Vuelven y vuelven Porque ustedes solo quieren Farmear madera Madera o piedra En función de donde estén Si están en una zona de piedra Son tres picos Y un hacha Si están en zona de bosque Son tres hachas Y un pico Así que tengan en cuenta eso Porque no voy a hacer un video Para las dos zonas Me parece más inútil Innecesario Un arma de un DPS decente Acá tenemos 20 DPS Porque es un golpe Cada por segundo El palo de hockey También creo que tiene 20 más o menos De DPS Un poquito más Un poquito menos Pero creo que es suficiente No lo hagan con lanza No lo hagan con lanza Con lanza No lo recomiendo Llévense un traje De estos De trabajo Al menos Diría por las dudas No lo he probado Con un traje Más trochito Si el mini jefe Me dejó Con 30 de vida Imagino que en un traje Más básico Me podría llegar a matar Pero si Si lo matan antes Puede que un traje básico Les puede llegar a servir Pruébenlo ustedes Y me lo dejan en los comentarios Si matan al jefe Y se dejan automático Con un traje básico De estos Si quieren usar estos Y probarlo Son bienvenidos No les recomiendo Desnudos Porque es muy suicida Les aparece un horondo Y fueron Así que tengan en cuenta eso Además de que pueden Llamar la atención De un par de zombies juntos Si van a hacer este método No se arriesguen En ese sentido Si quieren tener un traje De total lo pueden reforzar Yo los refuerzo estos Así que bueno Hasta ahí Creo que me parece Lo más recomendado Y más útil Cualquier comentario Dejen en los comentarios Si dicen No yo me recomiendo Más hacer esto Esto otro Bueno Comentenme loca Aquí abajo Bienvenido sea Muy bien gente Es un video Poco convencional este Porque no es algo Que se diga mucho Pero yo lo uso Yo lo uso A mi me sirve Porque yo estoy muy ocupado Últimamente Y me cuesta Farmer madera Farmer a piedra Farmer a hierro Hasta creo que hay 18 hierro En la zona verde de piedra Más o menos Si no te lo farme un bot Así que Espero que les haya gustado Si les gustó Los invito a suscribirse Y a dar like Y activar la campanita También pueden seguirme En mi Instagram Y en la plataforma morada En la descripción También en Twitter Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós